Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Hanmurtox Que tal están vivos, que tal los encantos hay gente, hanmurtox O pector y digo más rápido que Bad Bunny diciendo que está en su Prime Top Jajaja, Perotilla Homero, homero, homero Bueno, caballos, en el día de hoy os traigo información muy interesante, así que patinemos a tu tía, patinemos a tu abuela, patinemos a tu vecina y, por supuesto, a bienvenidos a No mames, pues, este pendejín. Bueno, caballos, en el día de hoy os he reunido todos aquí porque os traigo algo muy, muy contundente que a muchos de vosotros os va a hacer muy felices, como bien ya sabéis, llega Halloween y, por lo tanto, no me queda otra que cantaros esta canción. Estos Halloween, estos Halloween, todo no, 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 no. ¿Hola? Tan muerto a veces te vas a hacer gracioso, claro que sí, campeones, vamos allá, yuhu, tinonino, nino, habéis visto el Super Mario Wonder. Vamos a ponernos un poquito serios y prestar mucha atención a lo que os tengo que comentar. Epic Games adentra en el espíritu de la temporada de Halloween y regala dos juegazos gratis y para siempre, ojo que no son por tiempo limitado, siempre y cuando lo añade desde hoy mismo o lo descargas antes del 26 de octubre de 2023 en primer lugar tenemos el increíble y terrorífico The Evil Within completamente gratis y para siempre para las personas que estéis un poquito despistadas o que tengáis ahora mismo la platilla encajada en el culo es un survival horror desarrollado por Tango Games World el estudio fundado por Shinji Mikami que mezcla acción y terror con un equilibrio totalmente perfecto así es como nos lo comentó su creador en su día el juego se puso a la venta tanto en PC, un Felipe acaba de saltar para allá y consolas de dos ciclos diferentes al mismo tiempo para las personas que os vean mi Felipe un saludo grande para vosotros y demás lo que lo pone el nivel de otros grandes productos multiplataforma a caballo de las dos generaciones y que han lastrado algunos de los aspectos técnicos y gráficos de este videojuego el juego firmado por el creador de Resident Evil este señor, el que ha creado este juego, es el padre de los Resident Evil pull-less, acción y sobre todo muchas situaciones de tensión para una aventura de miedo protagonizada por el detective Sebastián Castellanos que en una aparentemente rutinaria investigación en un sanatorio mental descubre un misterioso secreto que le hace plantearse su vida tal y como la conoce en este juego ves encontrar mucha variedad de niveles para un Devil Within concebido como una auténtica pesadilla y en la que los sustos y la necesidad de emplear correctamente las herramientas de las que disponemos y la escasa munición que poseemos son claves para salir adelante se nota que es un juego del padre de Resident Evil la polémica, eso sí, no ha abandonado a Devil Within en el momento de su estreno y es que la presencia de dos aparatos a pandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla ha sido una objeción para muchos aficionados, creo que os acordaréis, la people de todo esto hasta el momento de la llegada de un parche que permitía eliminarlas eso fue la única pega que tenía el título que le pusieron dos franjas negras y luego ya pues eso la eliminaron y demás era para darle un toque así más cinematográfico en segundo lugar también tenéis el juego de Eternal Threats es un videojuego de rompecabezas narrativo en primera persona para poder disfrutar tanto en solitario que versa sobre manipulación temporal, decisiones y consecuencias propone al jugador meterse la piel de un agente enviado al norte de Inglaterra en mayo de 2015 para corregir los daños en el flujo temporal que provocan el fallecimiento de 6 personas en el incendio de una casa como no está permitido apagar el incendio, el usuario de manipular las decisiones que tomaron los habitantes de la casa la semana anterior al desastre para que todos sobrevivan un juego que salió en mayo de 2020, un juego bastante reciente y demás y creo que son dos títulos muy muy contundentes, sobre todo el de Evil Within un juego que creo que habéis jugado pues bastantes personas pero para las personas que no conozcáis este juego, darle una oportunidad porque se podría estar hablando de uno de los mejores survival horror que han salido hasta la fecha, obviamente ya es un juego que gráficamente pues eso, digamos de que ha envejecido pero creo que hemos jugado a otros juegos que realmente al final esto y creo que este si no lo has jugado te lo recomiendo al 100% y está totalmente gratis en la Epic Games Store desde ya mismo ¿vale? así que bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy si os gusta este tipo de vídeo que os traiga lo más potente del Epic Games Store reventad el botón de like como si me hubiera un mañana y volveremos a través de esta sección también tan contundente porque sé que muchos de vosotros tenéis tanto Playstation como también un PC mamalón ¿vale chavales? así que dicho, si te gusta de esta información dale a like, comentame y suscríbete que sona tu tía, deis a todos vueltas, si les estamos en la banda y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós!